Mi hermana de todo arte Pero la soledad, la soledad tiene un nombre que es el nativo Yo quisiera estar en algún momento un poquitín más clarita Pero según el público dicen que ese nativo ya lo sabía Que no sabía que nada de todo Pero según el público dicen que sí La tierra que a mí me cubra la tierra vener que vení ¡Aleluya!